Bienvenido a otro video de mi canal de YouTube, soy Stephanie León, nutricionista y la temática de hoy es alimentos para perder grasa porque todos tenemos en la mente que existen alimentos para perder grasa y en parte hay técnicas y hay alimentos que sí te pueden favorecer a la pérdida de grasa pero por sí mismos, lastimosamente, no te van a hacer perder grasa sino que necesitas de un déficit calórico para lograrlo sin embargo, en este video te voy a dar algunos conceptos que te pueden ayudar a que tu plan de pérdida de grasa sea más sostenible, más llevadero que lo disfrutes mucho más, que no te dé hambre para que así puedas lograr ese objetivo estético de perder grasa de forma más fácil y que lo disfrutes entonces, como te he hablado en capítulos anteriores y también en podcast que aquí abajo te voy a dejar el link de mi Spotify para que puedas también tener todas las semanas más información de audio clases por ahí con estos podcast les he comentado que para perder grasa necesitas estar en un déficit calórico que básicamente significa comer menos calorías de las que necesitas para mantenerte y ese déficit calórico puede ir de 300 a 800 calorías dependiendo del requerimiento de mantenimiento de la persona es decir, que si alguien necesita 2000 calorías para mantenerse con una dieta de 1500 puede perder grasa de forma súper bien pero si alguien, por ejemplo, necesita 2500 calorías para mantenerse con una de 1500 pues no sería lo más óptimo sin embargo, para no desviarnos del tema de hoy vamos a hablar sobre los conceptos que tú puedes aplicar ya estando en este déficit calórico guiado por un nutricionista el primer concepto que te quiero hablar es acerca de la densidad calórica que básicamente quiere decir que todos los alimentos tienen una densidad calórica distinta y dependiendo de la misma va a favorecerte elegir este alimento o el otro ¿por qué? la densidad calórica de un alimento es alta cuando en una porción pequeña te aporta muchas calorías y una densidad calórica baja quiere decir que un alimento en muchísimas porciones o una porción muy grande te aporta poquitas calorías entonces, si tú estás en un plan en donde tienes que estar en un déficit calórico y por ende piensas que las porciones se van a reducir es mejor elegir alimentos con densidad calórica baja para que tengas mucho volumen sin pasarte las calorías que necesitas en tu día te voy a poner un ejemplo dos cucharaditas de mantequilla de maní que son aproximadamente 10 gramos que es algo así súper chiquitito, te va a aportar 70 calorías este es un alimento con densidad calórica alta porque en muy poquita porción te aporta bastantes calorías a diferencia de, por ejemplo, una taza de frutillas que tienes mucho volumen pero esa taza de frutillas te va a aportar también 70 calorías es decir, que a nivel de volumen, a nivel de saciedad ¿cuál de los dos alimentos te va a aportar más? ¿o va a ser tu aliado en un plan de pérdida de grasa? en este caso serían las frutillas que obviamente te va a dar mayor volumen mayor porción sin pasarte de esas calorías es decir, esas dos cucharaditas de mantequilla de maní y esa taza de frutillas tienen las mismas calorías pero visualmente se van a ver completamente distinto así que al momento de comer tú te vas a sentir con más tranquilidad al hacer un plan de pérdida de grasa en donde no sientes que estás haciendo dieta por la cantidad de comida que estás comiendo así que si tú estás en un plan de pérdida de grasa te vas a beneficiar de esos alimentos que tienen una densidad calórica baja para que así todas tus comidas sean muy voluminosas y al final del día igual estés en déficit calórico eso también puede aplicar en las proteínas porque en un plan de pérdida de grasa la mayoría lo que está buscando es también proteger a su masa muscular entonces probablemente has escuchado que para estar en un plan de pérdida de grasa y proteger a tu músculo es súper importante que la dieta sea hiperproteica es decir, alta en proteínas y eso va a depender de tu peso es decir que una persona puede estar comiendo 90 gramos de proteína y otra persona puede estar comiendo 180 gramos de proteína por comida con esto voy que no existe una cantidad específica para todos sino que en realidad va a depender de tu peso en kilos y del objetivo que tengas en el caso de que estés en un plan de pérdida de grasa lo que quiero que tengas presente es que para proteger a tu músculo sí o sí la dieta tiene que ser hiperproteica pero si lo que tú quieres es buscar más volumen como hemos hablado anteriormente es decir, una densidad calórica baja en los alimentos te conviene proteínas de bajo contenido graso porque de esta manera puedes comer bastante proteína sin necesidad de exagerar en las calorías entonces también la elección de la proteína va a ser muy importante o muy inteligente de tu parte para que sea más llevadero el plan nutricional sin comprometer otras porciones te explico más a detalle si es que tú eliges consumir pechuga de pollo o pechuga de pavo sin piel va a ser mucho más fácil cubrir ese requerimiento de proteína y aparte poder enviarte una porción más grande de arroz o una porción más grande de papa o de aguacate a diferencia de que si te mando lomo de res o lomo de cerdo o salmón que a pesar de ser opciones sanas por su contenido de grasa tienen el doble de calorías que la pechuga de pollo o la pechuga de pavo por ende si yo me apoyo en esas proteínas de alto contenido graso no te voy a poder enviar la misma cantidad de arroz, de papa, de aguacate que en la dieta que te envíe proteínas de bajo contenido graso porque a pesar de que son ambas proteínas una tiene más grasa que otra y por tener más grasa te va a aportar más calorías y de alguna manera hay que quitar calorías en otra parte entonces si tú estás buscando proteger a tu masa muscular mientras estás en un plan de pérdida de grasa también el concepto de densidad calórica tienes que aplicarlo para las proteínas te conviene más elegir proteínas de bajo contenido graso para así tener más volumen pero menos calorías por porción el tercer punto que quiero hablar es la importancia de la fibra porque está bien enfocarnos en la densidad calórica de los alimentos pero también hay aspectos que te van a dar más saciedad en tu dieta como por ejemplo la fibra que es ese carbohidrato no digerible que el momento de comer como no se digiere te va a dar una sensación de más saciedad a nivel del estómago y también va a enlentecer o retrasar el vaciado gástrico es decir la comida se va a quedar más tiempo en tu estómago y por ende te vas a sentir lleno por más tiempo después de comer entonces es súper importante que incluyas en tu dieta de pérdida de grasa alimentos ricos en fibra para que de esta manera estés más saciado durante el día entonces con todos estos conceptos ahora sí te voy a dar la lista de alimentos para perder grasa vamos a empezar con las proteínas porque como les decía son súper importantes para proteger a tu masa muscular tenemos al yogur descremado que te aporta muy poquitas calorías pero es rico en proteínas tenemos a la pechuga de pollo, de pavo, camarones, pescados bajos en grasa como la corvina, dorado, tilapia que también son un aliado al momento de querer perder grasa para cubrir tu requerimiento de proteína sin pasarte las calorías y al momento de hablar de los carbohidratos yo te recomendaría un montón enfocarte en priorizar lo que son los vegetales que son carbohidratos pero de muy bajo contenido calórico porque tienen más agua y fibra y también incluir por ejemplo el arroz, la papa, las palomitas de maíz que también te dan mucho volumen pero menos calorías por porción en el caso de la papa en específico no te da tanto volumen sin embargo aquí abajo te voy a dejar el link de una página que te va a dejar detallado un estudio científico que analiza la saciedad que sienten las personas después de comer específico alimento y se dieron cuenta que dentro de los carbohidratos el que más saciedad daba era la papa y bueno yo más hago resumen de esto acerca del society index que se llama así en mi área VIP así que si te interesa aprender más sobre estudios científicos de forma simplificada si no tienes tiempo para leer qué es lo que actualmente los científicos están teniendo en cuenta de la nutrición para aclarar mitos para aprender más a detalle de forma fácil te invito a leer a VIP que yo te soluciono todas estas dudas y lastimosamente en la lista de alimentos para perder grasa no te estoy incluyendo grasas porque todas las grasas en pequeñas porciones te aportan muchas calorías ahora eso no quiere decir que no incluyas grasas en tu dieta para nada sin embargo en lo personal yo a mis pacientes más hago el enfoque de una dieta baja en grasa para provocar este déficit calórico pero de todas maneras en todas las comidas les incluyo aguacate, aceite de oliva, aceitunas o frutos secos sin embargo es lo que menos porción hay en la dieta para perder grasa obviamente depende del contexto porque hay personas que se benefician más de una dieta alta en grasa y baja de carbohidratos y otras personas una dieta alta en carbohidratos y baja en grasa pero como siempre les digo va a depender de la individualidad de la persona así que si quieres saber tus porciones aquí abajo también te voy a dejar el link directo de mi asesoría personalizada para que si quieres sacar una cita puedes hacerlo online que atiendo cualquier parte del mundo o presencial en el caso de que seas de Guayaquil, Ecuador así que bueno espero que te haya gustado esta lista de alimentos para perder grasa y más allá de la lista entender por qué son alimentos para perder grasa y por qué son alimentos que te pueden ayudar a disfrutar más este proceso de pérdida de grasa sin pasar hambre y sin comprometer el volumen de las porciones antes de que te vayas te voy a dejar acá el último vídeo que subí en mi canal de YouTube porque recuerda que todas las semanas hay un vídeo nuevo si te gustó esta temática dale like y compártelo en tus redes sociales y suscríbete porque se vienen más vídeos increíbles te mando un abrazo chao 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 chao